Hola, mi nombre es Adrián Varela y soy el director de la película Canciones de Cuarentena. Canciones de Cuarentena es una película muy corta, 18 minutos, de tres áreas de Händel. Estas son canciones que tienen 300 años. Si te estás preguntando por qué habrías de mirarlo, por qué querrías mirarlo, si es música que es vieja, son canciones de música clásica, barroca estrictamente hablando, pero es algo que te es ajeno, no escuchás el tipo de música, no entendés, no conoces. Es una pregunta totalmente válida. Y si te estás haciendo esa pregunta yo te pregunto a vos. ¿Vos has estado en cuarentena este último año, año y medio? ¿Has tenido dudas sobre tu automotivación? ¿Has encontrado difícil simplemente tratar de trabajar desde casa? ¿O has encontrado albergo en acariciar a tu perro, a tu gato? ¿Has disfrutado de estar más en tu casa? ¿Has descubierto que puedes estar disfrutando a tu familia más en tu casa? Si te han pasado cualquiera de estas cosas, entonces Canciones de Cuarentena no solo es para vos, sino que se trata de vos. Estas canciones sí son viejas, son tomadas de óperas y oratorios, pero están descontextualizadas, les cambiamos el contexto. Entonces, donde un héroe guerrero en una ópera tiene todo tipo de batallas, juegos de poder y cosas por el estilo, pero hay un momento donde está en el jardín de su casa disfrutando el jardín, diciendo, ¡Qué lindo! Dejé todo el mundo afuera, dejé las peleas, dejé todo afuera, estoy en mi casa y estoy disfrutando de estar aquí. Otra canción, el héroe por fin puede salir de su casa y entonces está preparando y se está tratando de motivar a sí mismo para este gran día que tienen por delante. Y en otra, la heroína está cuidándose a sí misma simplemente con el simple acto de cocinarse un plato de comida y de tratar de trabajar desde su casa. Así que sí, esta película es como un puente entre los tiempos, pero también es un puente entre nosotros, quienes nos conocemos, quienes no nos conocemos, pero que hemos tenido en común todo esto de la pandemia que nos ha sucedido y nos continúa sucediendo. Espero que lo disfruten y gracias por mirar.